¿Quién fue Jimena Arizmendi Mejía? Una tarde del 18 de enero de 1884, nace una pequeña niña en la Ciudad de México, nuestra heroína de la Revolución Mexicana, perdida en la historia. Sus padres, Jesús Arizmendi e Isabel Mejía, deciden llamarla Elena. La familia de Elena era bien acomodada y tenía mucha historia corriendo por sus venas. Su bisabuelo, Cristóbal Mejía, incluso fue teniente coronel y luchó en la Guerra de Independencia de México en el ejército de Agustín de Iturbide. La infancia de Elena fue muy tranquila, ella vivió sus primeros años en Oaxaca. Desde pequeña, a ella siempre le interesó ayudar a los demás. Sin embargo, no todo fue fácil. A los 14 años, su madre fallece, lo que vino con muchas complicaciones. Ahora Elena es quien tiene que hacerse cargo de sus cinco hermanos menores. Un tiempo después, Elena se casa con Francisco Carreto a la joven edad de 16 años. Su relación fue muy corta, ya que Carreto era una persona muy agresiva y Elena era violentada constantemente. Después de dejar a Francisco y en busca de nuevas oportunidades, Elena decide dejar el país para tener un mejor futuro. En ese entonces, las mujeres solo tenían dos opciones, ser maestras o ser enfermeras. Elena decide estudiar enfermería y se va a San Antonio, Texas, para aprender más sobre lo que le apasionaba. Empieza sus estudios en el Hospital de Santa Rosa. Elena se gradúa en 1911, convertida en una enfermera increíble. En San Antonio es donde conoce a Francisco I. Madero y a Sara Pérez, con quienes formó una gran amistad. Cuando se publica el Plan de San Luis, Elena es convencida de regresar a su país a brindar apoyo médico. En Juárez, del mismo año, se libraba una batalla feroz y nadie hacía nada por los heridos revolucionarios. Pues la Cruz Roja era partidaria de la dictadura de Porfirio Díaz. Ya que la Cruz Roja se niega a brindar apoyo, Elena consigue los permisos para crear la Cruz Blanca Neutral, después de dar un gran discurso durante la huelga de estudiantes de la Escuela de Medicina. Elena es nombrada presidenta de la asociación y algunos médicos se dirigen a los campos de batalla al norte del país, donde montan hospitales de emergencia. La Cruz Blanca ayudaba a quien fuera, revolucionario o partidario del gobierno de Díaz, sin distinción política, ni religiosa, ni de nacionalidad. La Cruz Blanca logra salvar miles de vidas, y además presionan a la Cruz Roja a regresar a sus labores. Al término de la revolución en 1917, todo seguía inestable, lo que también afectó a la Cruz Blanca. Los líderes de la organización acusan a Elena de robar fondos y algunos quieren sacarla de la organización por el puro hecho de ser mujer. Elena se va a Estados Unidos y escribe una novela llamada Vida Incompleta, que trata sobre su vida y la de otras mujeres. En 1922, funda la Liga de Mujeres de la Raza, con el objetivo de que las mujeres pudieran votar en México como ya podían en Estados Unidos. Después de varias décadas, Elena regresa a México, queriendo continuar ayudando, pero solamente se encuentra con una Cruz Blanca muy debilitada. Elena fallece nueve años después en la Ciudad de México a los 65 años. El trabajo de las mujeres durante la Revolución nunca ha sido reconocido realmente, y mucho menos el de las enfermeras. El único reconocimiento que tiene Elena hasta hoy es el nombre de una calle en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Los libros no hablan de ella, y en la escuela los niños no aprenden sobre su labor, convirtiéndola en una heroína perdida en la historia. Sin embargo, creemos que hoy su vida puede ser una gran inspiración para muchas mujeres, desde las que luchan y protestan por sus derechos, hasta las que libran una batalla diariamente desde casa. Elena es un claro ejemplo de que como mujer, tú eres la única que tiene control sobre su vida. Así que, ¿qué esperas por hacer algo por ti y por los demás? Aunque no recibas ninguna felicitación, en ningún rincón del mundo. En algún momento, mañana o dentro de 100 años, podría ser la mayor inspiración de alguien. En honor a la increíble Elena Erismén de Mejía, enfermera y heroína de México, 1884 a 1949. Enhorabuena a la increíble Elena Erismén de Mejía, enfermera y heroína de México, 1884 a 1949.